Hola amigos, bienvenidos a este es su canal Aquaway, yo soy Riel Díaz y el día de hoy vamos a estar haciendo un poco de mantenimiento a esta urna y a la cuarentena donde tenemos ahora los neones y aquí la cuarentena de plantas, por el momento solamente hay plantas, bueno y ahí tenemos algunos neones, la verdad es que los tuve que mover de acuario porque los discos se los estaban comiendo. Como pueden notar aquí también tenemos una concentración de detritos impresionante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo, finalmente es así como queda el acuario, lleno a rebosar y vamonos a Acuario Heckel que también vamos a dar mantenimiento al acuario que montamos ahí de Iwagumi. Pues ya estamos aquí en Acuario Heckel, aquí con buen Jair, otra vez y vamos a darle un poco a este acuario de Iwagumi que montamos, estoy pensando en recortar un poco a la de Leocaris. Y vamos a llenarlo para sacar toda la materia orgánica que todavía puede acumular. Bueno ya aquí acabamos con Jair y bueno decidí que se van a pegar unos Tetra Ember. Dos y por acá está el tercero. A ver qué tal le hacen de compañía a los Neones que ya tenemos ahí que son poquitos. Bueno vamos a pescarlos y los vemos. Chau. 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 Gracias por haberme acompañado. Yo soy Hugo El Dias y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.